El América de México está siguiendo de cerca a Keylor Navas y está interesado en hacerse de sus servicios o por lo menos esto afirman varios portales deportivos mexicanos después de que Memo Ochoa se fuera a jugar al fútbol italiano La noticia salió de un diario o un portal que se llama Publimetro MX del cual tengo que ser sincero no pude obtener referencias muy confiables según pude entender el portal este no es precisamente experto o confiable en cuanto a temas futbolísticos se refiere en cuanto a temas de traspasos de jugadores etc. no es precisamente la fuente más confiable del mundo pero este diario lo publicó y después un montón de medios mexicanos lo empezaron a replicar a tal punto que desde Costa Rica en Telectica Deportes se comunicó con un dirigente que se llama Héctor González Iñarritu y le preguntaron que hay de cierto en esto de que Keylor Navas lo quiere el América y él contestó que nada, él contestó que no sabe nada, que lo agarraron de vacaciones, que no está al tanto del asunto lo cierto es que al salir Memo Ochoa ahí queda una vacante libre, un hueco bastante grande para ocupar porque Memo Ochoa es el gran referente americanista de los últimos años y seguramente no están 100% seguros de que Oscar Jiménez que fue su suplente durante varios años y Luis Malagón, el nuevo muchacho que contrataron, puedan estar a la altura de ocupar ese vacío como corresponde entonces no es tan descabellada la idea de que si estén buscando un portero de muchísima jerarquía en el América pero hay otras cosas a analizar, por ejemplo el salario de Keylor Navas que gana 7 millones en el PSG uno de los porteros mejores pagados del mundo para los 4 millones que ganaba Memo Ochoa entiendo en el América o sea, por ahí no es tan fácil como puede sonar porque por mucho que yo sé que en México sobra el dinero, en especial a equipos como el América pero no sé si sea tan fácil, después hay que analizar también el hecho de que a Keylor Navas le resta contrato con el equipo parisino hasta junio de 2024 o sea que por ahora Keylor puede seguir cobrando feliz de la vida al menos que viniera un equipo y pagara lo que tiene que pagar para llevárselo por lo que yo, no sé, lo veo dudoso que se pudiera ir ahora en todo caso se iría libre cuando se le terminara el contrato a mediados de 2024 y ahí sí podríamos hablar ahora, suponiendo que Keylor estuviera libre, suponiendo que pudiera, que se fuera del fútbol europeo tampoco la vería tan fácil porque yo creo que sería siempre más atractiva la MLS no porque hay equipos más grandes, yo sé que América es un monstruo el América es un monstruo de equipo a nivel CONCACAF sino porque la MLS le da muchas comodidades a los futbolistas que al final terminan prefiriendo irse a los Estados Unidos por todo lo que es y lo que representa vivir en Estados Unidos también entonces bueno, para mí, para mí y aquí es donde doy mi punto de vista esta noticia tiene más tintes de humo que de otra cosa lo dudo mucho, puedo estar equivocado después el tiempo dirá, pero yo lo dudo mucho no, no sé, algo no me huele tan real de esta noticia quizás pegar un telefonazo para preguntar por él pero no creo que el interés pueda ser tan pero tan contundente mucho menos ahora, de aquí a 2024 quizás pero aún así la veo complicada quisiera saber qué piensan ustedes para ustedes es real, la noticia es puro humo y por otro lado, si les gustaría ver a Keylor en el fútbol mexicano en un equipo como el América eso sí me interesa saber ¿les gustaría ver a Keylor en el América? o preferirían que cierre su carrera en otro lugar en una MLS, que regrese a esa prisa lo que a ustedes se les ocurra me lo dejan acá en los comentarios no se les olvide dar like, suscribirse y activar la campanita amigos, a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón abrazo ¡Gracias!